Y este subteniente que mató por accidente a un compañero será sometido a un proceso disciplinario y ordinario. Lamentar la pérdida de vida de un camarada de la institución, camarada que pierde la vida, cumplía funciones en esa oficina especializada que es el registro de armas. Que ustedes bien conocen, viene funcionando de que se aprobó la ley de armas. Y es así que aproximadamente a las 11 minutos más, ingresa un oficial para cumplir un requisito indispensable a que también somos sometidos nosotros los policías, que es el registro de la arma personal. Y en ese instante que manipula el arma de fuego y desgraciadamente no midió las medidas precautorias de seguridad e impacta en la humanidad del ya fallecido. Respecto al oficial que ha manipulado el arma, se está sometiendo inmediatamente después de haber auxiliado también él personalmente al obsesor. Está sometiéndose primeramente a nuestra ley 101 como también a disposición del ministro.